Atención Nos escucha, nos escucha Perfectamente Faltan 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 segundo Yo me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Jamás es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Arrancarme de tu pie De tu recuerdo, de tu ayer Me llamo que la vida se nos va Porque el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta No te acabas bien abierta La locura más sonada Del amor Y en tu te quiero y te quiero Ando remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Jamás es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Arrancarme de tu pie De tu recuerdo, de tu ayer No sé lo que la vida se nos va Porque el día de hoy no volverá Es que no levanta la mano Que, 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 maneja el patrullero ¿Qué? ¿Qué querés, papel? Ahora vas a ver Querés tomar, querés beber Pero esta noche te quiero ver Dale bailar, así bien tú Que ya tenés ganado el champú Te cuento cómo es la canción Vos siempre llamando la atención Te haces la gata me champullar Solo porque te quieres tomar mi champú Pero baila bien tú Pero baila bien tú Baila bien tú Baila bien tú Baja para abajo Truéba chiquita Baja para abajo Truéba chiquita Baja para abajo Dime que ha pasado con tu amor, que ya no lo siento como hacer Será que otro hombre a ti llegó, y tu olvidaste de mi querer Dime, dime que pasó, dime lo que sucedió Si te di mi corazón, porque buscaste otro amor Y dime lo que pasó, si te brindé todo mi amor Y dime que pasé, si te brindé todo mi querer Y dime lo que pasó, si te brindé todo mi amor Y dime que pasé, si te brindé todo mi querer Porque vos se nota que no me querés, y yo me dedico al alcohol Este es el DJ oficial de la música exclusiva Con la combinación perfecta en vivo Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar Y así olvidarme, de aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar Y no quedarme, sin esperanzas, sin esperanzas tardes Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Amor, amor Amor Si estoy bien Si estoy bien, no soy mal, que te puede importar Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo, ya no Diviértete, emborráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, a mamar a una mujer ¿Qué vas a aprender, si tú no entiendes nada de nada? Infiel Fue difícil entender, que ya no me querías Qué gran error, haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus dueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Mi fugaz se surgió, me jodiste la vida Estoy arrepentida, de haberte amado tanto No mereces el llanto, ni una lágrima mía Es haber perdido, por todos tus engaños Mira sin escucharte, ya no quiero mentiras Y voy a suplicarte, que me dejes tranquila Ya mataste los sueños, de mi alma perdida Pero mi corazón, hoy dice basta Basta, basta Esperar, esperarte en las luces, de llorar con tu amada Sin hacer que reflojes, de saber que tu piel Trae a otros olores, de saber que otra cama Se queda con tus ganas Basta, basta Ya no quiero escucharte Ya no quiero escucharte Ya no muerto, te amo Y hermoso en tus manos Basta, ya no me querías Quédate con tu engaño Es mejor que te vayas Me hiciste mucho daño Menclando en vivo Pichuco DJ 1, 2, 3, sonido remy Ahora sí Arrancamos de nuevo, dale Sigue Y todo me compone con las manos Vida arriba haciendo palma Vida haciendo palma Y todo me compone con las manos Vida arriba haciendo palma Canto diferente, dice 1, 2, 2, 3 El miedo salto es un bigote ¡Saltazo! Hace un largo tiempo Pero todo y siento Hace ya bastante Que no sos el mismo Pinta de farsante Chocan en tu juego Lindo pero falso Como chico negro No voy a dejarte Que te amo Pero sucio me has jugado Me pintaste amor de bueno Y te creí Me cambiaste la jugada Tu amor era de la salada Yo sé que la etiqueta estaba Pero no era original Me cambiaste la jugada Tu amor era de la salada De todo lo que se satinaba Y ya no se puede cambiar Cuando me lo original Ya no se puede cambiar Este es el DJ oficial de la música exclusiva Con la combinación perfecta en vivo Mezclando en vivo Mezclando en vivo Pichuco DJ De todo lo que sepas Lo que sepas Lo que sepas Lo que sepas Te vi a pasarte con tu carita de ángel y acosté Te vi a su risa bien que yo te quede aquí Pues ve, te siento, me llevaba hacia ti Llegué a ver, me dio fuerte, tranquila para comenzar Te vi con tus amigas, me acerqué Y a él te costó disfrutarte a bailar La rola que sonaba incitada, gozando cuerpo a cuerpo Tú y yo pegadito en los ojos, te dijeron y no me gustas Y quiero que viendas conmigo esta noche y tomar Un día, el café de la mañana, tu caras A veces se te hace porque me cama irá Tu caras, tu carita se ríen, te distece pa' la gente Que te quiero y que no quiero Si me vas a detener, pasado día presente, no me importa Amor, no sabes de dónde vienes Y soy el primer, tengo el último en tu lista Con el que es amor a primera vista Me voy a por hoy, pero quizá mañana volveré Y onda la que nos volvamos a ver Porque contigo le he pasado muy bien Pero es que yo quería, no te viajes No te vayas, puedes quedarte por favor Te dije al oído, me gusta si quiero Te duermas conmigo esta noche y tomar Un día, el café de la mañana, tu caras A veces se te hace porque me cama irá Tu caras, tu caras, tu caras, tu ríen Y te distece pa' la gente que te quiero No me quiero Sin pensar en el pasado día presente, no me importa Amor, no sabes de dónde vienes Y soy el primer, tengo el último en tu lista No sé quién que es amor a primera vista Fíjate 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 Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todo el día Ah, yo te voy, me voy de ti Y esta vez para siempre Miré sin marcha atrás porque llegué a pasar Ah, yo te voy, yo te voy de ti El amor de tu vida Yo dijiste una vez que no hiciste creer Momento de quererte Reciste a Dios quítate Porque me fallaste Ah, yo te voy, me voy de ti Y esta vez para siempre Miré sin marcha atrás porque sería fatal Ah, yo te voy, yo te voy, me voy de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez que no hiciste creer Momento de quererte Desde el sinario pítate Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Mezclando en vivo Pichuco DJ Oye, yo te voy, me voy, me voy, me voy mi Oye, coge Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me hundo a la moción Jesús, sí Oye, tú me has conquistado Y yo Y cómo recibes Lo que yo le hago a ti Yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso Uno más Besarte lo que siento Como me ganas de mis brazos y ya Y la mano de la rima Haciendo palma, haciendo palma, haciendo palma Haciendo palma Y cantan las pibas, cantan los pibes Esto que dice ¡Escuchá! 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 ¡Consequimiento! ¡Venga, guacha! ¡Escuchá! ¡Escuchá! De hecho no te puse olvidarte y dejar de quererte Me cuesta tanto creer que lo podré lograr Tras grabar en mi piel y en mi respiración Se quedó tu perfume y tu canción Me puede recordar que tuve la mitad de mi vida Que tus ojos se unieron a mí, que por ellos veía Que tus labios hicieron mis labios, tu sangre la mía Y me quedo sin ti esta noche y se me va la vida Baila, baila, baila Te recordaré, te diré que seas feliz Te recordaré, te diré que seas feliz Te recordaré mi amor, siempre junto a mí Te recordaré mi amor, siempre junto a mí Y que se mueva la nena, que se mueva Y que se mueva la nena, que se mueva Y que se mueva, que se mueva, que se mueva ¿Qué pasó? Cumbia, cumbia cantina Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia cantina Un, dos, tres Hoy quiero ver donde está la hecha la más loca La más descontrolada Los hinchas de boca, los hinchas de arriba Que levanten las manos bien arriba, sin tu palma Que levanten las manos bien arriba, sin tu palma Las palmas de arriba Cumbia, la mano bien arriba Toda la mano de la rama quiero verte Toda la mano bien arriba ¿Dónde está los hinchas de boca esta noche? Que levanten las manos bien arriba Canta, bubis, canta los hinchas de boca Aguanten los hinchas de boca Aguanten los hinchas de boca Dice No, no, no Aguanten los hinchas de boca Aguanten los hinchas de boca No, no, no Que levanten las manos bien arriba Y los hinchas de river que levanten la mano bien arriba Dice Aguanten los hinchas de river Aguanten los hinchas de river Aguante los hinchas de ríos Aguante los hinchas de ríos El que no levanta la mano se la come chalice Tú y yo, tanto amor sincero, amor eterno Pero dura lo que dura y lleva en el desierto Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin piedad Ahora ya te digo lo que sos Eres mentirosa, traicionera y yo te digo así Perra, tú me abandonaste como un perro Perra, ojalá te vayas al infierno Perra, tú me abandonaste como un niño Perra, por eso yo ahora te digo así ¿A qué le gusta la discoteca? Perra, valga, perra, valga, perra, valga, perra, valga Perra, valga, perra, 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 perra ¿Vamos, vamos, vamos El que no levanta la mano se la come chalice Maneja el patrullero Lápate la cara, ponte tu bolsera con pica Para salir al baile conmigo, a esta madrugada Lápate la cara, ponte tu remera colote Y tu pelo suerte es mejor, para bailar así Abre los ojos, bóngate la cara, miren que no te duela en la cama Abre los ojos, bóngate la cara, miren que no te duela en la cama Múmpete a lima, múmpete a lima, múmpete a lima Ponte a lima, que voy a hacer un hechizo Este es el DJ oficial de la música exclusiva Con la combinación perfecta en vivo Me fui pa'l baile, me emboraché Miré una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mi mi falda usaba un top, una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo, yo me enamoré De esa chica, me enamoré Yo me enamoré De esa chica, me enamoré Mezclando en vivo, Pichuco DJ Múmpete a lima, múmpete a lima, me enamoré Yo solo soy la puerta donde secas tus sueños Cojados, al calor de trojar Por eso fue el dolor Porque la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás una pinca de lluvia Este es el vídeo oficial de la música Amato Bensitos Exclusiva Con la combinación perfecta En vivo Con mucho amor y cariño Para mi tío Cito Juan de Blanco Y con me goza Mezclando en vivo Pichuco DJ Cuál adiós Hace tanto tiempo que te viste En mi corazón En mi corazón Te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón Solo es un descalado Solo es un descalado La tempestad La tempestad La tempestad Va a llorar Y al despertar Solamente serás Solo serás una punta de lluvia Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón Para mi corazón Solo es un descalado Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que sin ti voy a morir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejamos caer la espalda en la cama Mis inmacciones ya rogabas Nuestras primeras caricias de amor Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice recordar Que yo amigo otro amor Un amor sin control Que a mi vida trastornó Un amor sin medida Tuve un gran error Como lastimar ese gran amor Su existencia me da vida No tener más agonía No tener más agonía No tener más agonía Un amor sin control Un amor sin control Un amor sin control Que a mi vida trastornó Un amor sin control Un amor sin control Un amor sin control Mezclando en vivo Mezclando en vivo Pichuco DJ Este es el DJ oficial De la música exclusiva Con la combinación perfecta En vivo Música Dice suena La canción Si Suena Hey 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 Una cancioncita más No me vas a decir que no Una cancioncita más No te voy a decir que no Si bajaste para venir Desde lo alto de ese cerro Si cruzaste para llegar Los recuerdos de aquel amor La noche no va a alcanzar Por eso canto esta canción La noche no va a alcanzar Es lo eterno de la canción Como un capullo guardarás Un pedazo de eternidad Al ladito del corazón Latiendo para no olvidar La noche no va a alcanzar Una cancioncita más No me vas a decir que no Una cancioncita más No te voy a decir que no Si bajaste para venir Si bajaste para venir Desde lo alto de ese cerro Si cruzaste para llegar Los recuerdos de aquel amor La noche no va a alcanzar Por eso canto esta canción La noche no va a alcanzar Es lo eterno de la canción Como un capullo guardarás Un pedazo de eternidad Al ladito del corazón La tiempo para no olvidar La noche no va a alcanzar La noche no va a alcanzar La noche no va a alcanzar En vivo, de que se venga Mezclando en vivo, Pichuco DJ Te mordí a los labios al no poder regresar Mi pieza estremecía al no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo dejarlo fuera Esta noche sin sal y goleña Es con ansiedad que estés junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo dejarlo fuera Tus labios siempre quiero Para decirme deseo y te quiero Comparte Comparte estas mezclas Mezclando en vivo, Pichuco DJ El listón de mi pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo Y acércate a mí Quiero ver el perfume de tu piel Deslizando una rosa en mi cuerpo Provocando al amor Apaga la luz No puedes ver más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!